¡Hola amiguitos! Aquí los saluda el payasito Rinrin y yo quiero decirles que yo soy feliz porque tengo a Cristo Caminando voy yo con mi Jesús, Él me ha dado un canto de amor Caminando voy yo con mi Jesús, porque vive en mi corazón Caminando voy yo con mi Jesús, Él me ha dado un canto de amor Caminando voy yo con mi Jesús, porque vive en mi corazón Sé que yo soy débil, podría caer, pero Cristo me sostendrá Por eso le alabo y yo confiaré, en su amor Él me cuidará Caminando voy yo con mi Jesús, Él me ha dado un canto de amor Caminando voy yo con mi Jesús, porque vive en mi corazón Sí amiguito, tú también puedes caminar con el Señor, muy feliz y contento Si recibes a Cristo Mi anhelo es seguirle, tomar esa cruz, hacer siempre su voluntad Por eso le sigo y es mi oración, ir con Cristo a la eternidad Caminando voy yo con mi Jesús, Él me ha dado un canto de amor Caminando voy yo con mi Jesús, porque vive en mi corazón Caminando voy yo con mi Jesús, Él me ha dado un canto de amor Caminando voy yo con mi Jesús, porque vive en mi corazón Así es amiguito, ¿verdad que tú también quieres caminar con Jesús? Él tiene los brazos abiertos y Él dice venid a mí todos Y todos los niños vamos a ir a Jesús, porque queremos caminar con Él Gracias por ver el video